Los reclamos no cambiarán a tu pareja. Reclamar a tu pareja a los gritos no cambiará su comportamiento. Si quieres, si en verdad quieres que mejore algún comportamiento, entonces debes apartar un tiempo. Deja de hacer todo lo que estás haciendo. Dile que debemos hablar y debes sentarte con él o ella para poder hacerlo. Busca el momento más propicio cuando está contento o contenta, feliz. Ahí es el momento. Y busca la manera más bonita de expresar lo que quieres, sin reclamos ni gritos, por supuesto. Dile con detalles cómo te afecta su comportamiento y debes ofrecerte para ayudarlo a mejorar. No solo es solicitar, sino también es ofrecer. Ni los hijos cambian a los gritos, menos lo va a hacer una persona adulta. Hacer esto le demuestra a tu pareja que te importa, que lo amas y que quieres una relación sana en beneficio de los dos. ¡Gracias! ¡Gracias!